Hola a todos soy Juan Miguel. Hola yo soy Karina Ledesma. Bienvenidos a la serie de capacitación del plan de mercadeo. Esperamos que haya visto los capítulos anteriores donde hablamos acerca de cómo comenzar a ganar dinero como distribuidor independiente de Herbalife, sobre cómo convertirse en constructor del éxito o calificar como consultor mayor o como productor calificado. Al ascender en el plan de mercadeo usted puede aumentar su potencial para recibir ganancias de la compañía y esta serie de vídeos puede ayudarle a comprender mejor el plan. Así es, en este capítulo hablaremos acerca del nivel de supervisor en el plan de mercadeo. Alcanzar este nivel es uno de los pasos más importantes. Cuando se convierte en supervisor usted puede comprar productos servalife a un 50 por ciento de descuento durante el resto del año. Siempre y cuando recalifique y abone su cuota anual de procesamiento, usted mantendrá el 50 por ciento de descuento y podrá obtener ganancias de hasta un 25 por ciento por ventas al mayoreo. Y si tiene supervisores en su línea descendente también podrá calificar para recibir cheques de regalías. En realidad este nivel del plan de mercadeo ofrece la oportunidad para obtener ganancias. Pero antes de hablar acerca de cómo convertirse en supervisor es importante que hablemos en profundidad acerca de los puntos de volumen. Si usted vio los capítulos anteriores de la serie de capacitación del plan de mercadeo recordará que el volumen de Herbalife es como la moneda de Herbalife. Tal vez desea tomar una nota sobre lo que voy a decir. El volumen es muy importante para todos los distribuidores porque existen diferentes tipos de volumen que se usan para calcular las ganancias a las que puede ser elegible una vez que se convierta en supervisor. El primer tipo de volumen, si lo recuerda, se llama volumen adquirido personalmente. Este es el volumen que usted compra directamente a Herbalife. Sencillo, ¿no le parece? El segundo tipo de volumen se llama volumen de línea descendente. Como no supervisor el volumen de línea descendente está basado en el volumen de sus distribuidores de línea descendente compran directamente Herbalife haciendo pedidos con un descuento del 25 al 42%. Tenga en cuenta que el volumen de línea descendente solamente corresponde a distribuidores que aún no han alcanzado el nivel de supervisor completamente calificado. ¿Qué es el volumen personal? El volumen personal es una combinación del volumen adquirido por usted así como el volumen adquirido por su línea descendente de no supervisores quienes hacen pedidos con un descuento del 25 al 42% hasta llegar pero sin incluir su primer supervisor completamente calificado. ¿Se comprende? Continuemos entonces. El cuarto tipo de volumen es el llamado volumen de grupo. Este es el volumen adquirido por supervisores en proceso de calificación de una organización descendente durante el mes de calificación y quienes son elegibles para hacer pedidos a un descuento temporal del 50%. Este volumen temporal del 50% cuenta como volumen personal para el distribuidor que lo compró pero se conoce como volumen de grupo para el primer supervisor completamente calificado en su línea ascendente. El quinto tipo de volumen del que vamos a hablar se llama volumen total o el volumen que resulta de la combinación del volumen personal de un supervisor más el volumen de grupo. Este volumen puede usarse para calificar para ganancias por regalías y promociones entre otros. El sexto tipo de volumen se llama volumen de organización. Este es el volumen acumulado por la organización de un supervisor sobre la cual el supervisor recibe regalías. En el siguiente capítulo hablaremos de las ganancias por regalías. El plan de mercadeo de Herbalife tiene distintas formas de calcular el volumen generado por las ventas de los productos. Es importante comprender los diferentes tipos de volumen porque estos se usan para ciertos propósitos de calificación. Si tiene alguna pregunta sobre volumen consulte su libro de la carrera Herbalife número 4, plan de ventas y mercadeo y normas de negocio o el capítulo la serie de capacitación que habla exclusivamente sobre volumen. En ese capítulo le mostraremos algunos ejemplos sobre cómo se calcula exactamente cada tipo de volumen y recuerda que también puede consultar con sus patrocinadores de aquellos que están aquí para ayudarle. Exactamente y ahora que Juan Miguel nos ha mostrado los seis tipos de volumen que forman una parte integral del plan de mercadeo hablemos acerca de cómo convertirse en supervisor. Existen diferentes formas de calificar para el nivel de supervisor. Una de ellas es acumular cuatro mil puntos de volumen en un mes. Otra forma de calificar es acumular dos mil quinientos puntos de volumen por mes en un periodo de dos meses consecutivos. Es importante que usted sepa que si usted usa cualquiera de estos dos métodos mil de esos puntos deben ser no comprometidos para cada mes de calificación. El volumen no comprometido es el volumen que no utiliza otro distribuidor para calificar como supervisor. Si usted no logra calificar en uno o dos meses su volumen continuará acumulándose hasta 12 meses. Recuerde que cada pedido cuenta así que todavía tiene la oportunidad de calificar usando otro método de calificación. Como puede ver, usted también puede alcanzar el nivel de supervisor acumulando cinco mil puntos de volumen dentro de un periodo de calificación de tres a doce meses. Si elige esta opción, tenga en cuenta que necesita un mínimo de cuatro mil puntos de volumen personalmente adquirido, lo cual significa que sólo puede acumular mil puntos de volumen de su línea descendente. ¿Entiende por qué es importante conocer los distintos tipos de volumen? Lo fascinante de Herbalife es que usted puede marcar su propio ritmo y elegir el camino que desea seguir. Los métodos de un mes, dos meses y doce meses proporcionan diferentes formas de calificar para este extraordinario nivel. Incluso alguien que trabaja a tiempo parcial puede calificar haciendo pedidos pequeños de forma constante a lo largo del año, lo cual nos lleva a lo que deseamos antes, cada pedido cuenta. Existe un beneficio adicional al usar un mes de calificación. Una vez que haya logrado cuatro mil puntos de volumen en un mes, usted podrá recibir 50% de descuento temporal en todos los pedidos subsiguientes durante el mismo mes hasta el primer día del mes siguiente. Sin embargo, todos los pedidos de un 50% de descuento deben ser realizados directamente con Herbalife. Durante ese mes, usted será reconocido como supervisor en proceso de calificación. Es tan emocionante entrar en el sistema administrativo de Herbalife por internet el día primero del mes siguiente y comprobar que ha sido ascendido a nivel de supervisor completamente calificado. ¿Y sabe qué? Si todo esto le parece demasiado esfuerzo, piense que realmente vale la pena. Entender cómo alcanzar el nivel de supervisor le será muy útil a la hora de edificar una línea descendente sólida. Por supuesto. Desglosemos el proceso un poco más y supongamos que en marzo usted tiene tres distribuidores, A, B y C. En ese mes usted logró mil puntos de volumen y esas tres personas también lograron mil puntos de volumen. Sume esos pedidos de mil puntos de volumen con su pedido de mil puntos de volumen y con un total de cuatro mil puntos de volumen usted se convierte en supervisor. Debido a que su pedido fue de mil puntos de volumen no comprometidos, es decir, no usados por otro distribuidor en su línea descendente para calificar como supervisor. Usted puede usar el volumen de las ventas de su línea descendente hacia su calificación para supervisor. Pero, ¿qué ocurre si su línea descendente califica para supervisor? En nuestro ejemplo de un mes, C califica para supervisor con cuatro mil puntos de volumen. B puede usar el volumen de C hacia su calificación. Así que para que B también pueda calificar para supervisor, ellos deben lograr otros mil puntos de volumen no comprometidos. En este ejemplo, A logra solamente 500 puntos de volumen, lo cual desafortunadamente significa que A no se convierte en supervisor al mes siguiente. Pero A tiene hasta un año para cumplir con los requisitos de calificación para supervisor. Ahora bien, si A no se convierte en supervisor dentro de un año, B y C ascenderán al primero y segundo nivel permanentemente. ¿Cómo puede llegar a supervisor usando su propio volumen? Fácilmente. En el siguiente ejemplo, usaremos un método de calificación para supervisor con cinco mil puntos de volumen acumulado. Supongamos que usted trabaja a tiempo parcial vendiendo productos de forma constante y haciendo pedidos pequeños durante el período de tres a doce meses. Y supongamos además que usted acumula, por ejemplo, 600 puntos de volumen personalmente adquiridos en el mes de marzo a un descuento del 35%. No está mal, pero en abril usted tiene un buen mes y logra mil puntos de volumen personalmente adquirido a un 42% de descuento porque alcanzó mil puntos de volumen. ¿Correcto? Ese es un pedido de constructor del éxito. Ahora, el mes de mayo resulta ser otro mes exitoso con 800 puntos, pero su descuento vuelve a ser del 35%. ¿Correcto? Supongamos que en el mes de junio usted se toma unas largas vacaciones como premio a su gran esfuerzo y no acumula volumen. Pero en julio usted logra 600 puntos de volumen, en agosto logra 500. Y en septiembre, vea esto, usted hace un pedido de 1,200 puntos de volumen hasta el momento su mejor mes en todo el año. Pero recuerde que usted recibe un 42% de descuento porque superó mil puntos de volumen. ¿Recuerda? Ese es otro pedido de constructor del éxito. Luego, en octubre, su volumen disminuye y logra 300. ¿Cuántos? Bien, combinando esos ocho meses, usted acumuló 5,000 puntos de volumen adquirido personalmente. ¿Y sabe qué? Ahora usted ya es supervisor. ¿Lo ve? Conocer el plan de mercadeo, trabajarlo y aprovechar las oportunidades que ofrece le permitirá convertirse en supervisor antes de lo que usted se imagina. Y tenga en cuenta que cuando su meta es calificar para supervisor usando el método de 5,000 en volumen acumulado, Herbalife le permite incluso usar hasta 1,000 puntos de volumen de su línea descendente. Digamos que usted comenzó a acumular puntos en enero, que logró 400 en volumen personalmente adquirido. Y usted habla con la gente tratando de adquirir nuevos clientes. Para el mes de febrero, usted logra 450 en volumen personalmente adquirido. Ahora, en marzo, usted recluta un nuevo distribuidor y le ayuda a colocarse en línea de juego. Entonces, ese distribuidor logra 250 puntos de volumen que usted puede usar para su calificación. Pero en marzo, usted no acumula volumen adquirido personalmente y, por lo tanto, trabaja el doble en abril, añadiendo en su total de 550 puntos de volumen adquirido personalmente. Usted vuelve a colocarse de nuevo en línea de juego. Durante los meses de mayo y junio, las cosas van bien y usted acumula 500 puntos de volumen. Y en el mes de julio, se toma un descanso para llevar a sus hijos de vacaciones. Pero no se preocupe, porque le quedan 12 meses para calificar. Así, en agosto, usted se pone en marcha de nuevo acumulando 300 puntos de volumen adquirido personalmente. Ahora bien, su línea descendente pudo mantenerse o no activa. Pero no se preocupe, porque en el mes de septiembre, usted logra 800 puntos de volumen adquirido personalmente y 500 puntos de volumen adicionales en octubre. Pero, llega a la fiesta y uno de sus mejores clientes se va de vacaciones. Usted solo logra 150 puntos de volumen adquirido personalmente en noviembre, lo cual significa que solo le queda un mes para lograr 600 puntos de volumen. Aquí es donde es bueno tener a un distribuidor en la línea descendente. En diciembre, usted logra sus 350 puntos de volumen adquirido personalmente. Y en diciembre, también acumula 250 puntos de volumen de línea descendente. Así, hasta el momento, usted logra acumular durante el año un total de 4,500 puntos de volumen adquirido personalmente y 500 puntos de volumen en su línea descendente, lo cual significa que usted acumuló 5,000 puntos de volumen requeridos. Y su nivel será actualizado automáticamente al de supervisor el primero de enero. Como puede comprobar, tener distribuidores en línea descendente vendiendo productos, le permite usar el volumen de su línea descendente para calificar como supervisor. Esto le demuestra que usted puede avanzar en el plan de mercadeo si sabe cómo usarlo, incluso trabajando a tiempo parcial. Pero me imagino que lo está pensando. ¿Y dónde está el beneficio de convertirse en supervisor? Bien, ya hablamos del 50% de descuento, el cual se convierte en un 50% de ganancias al menudeo cuando usted vende los productos a clientes al precio de menudeo sugerido. Usted además recibe ganancias de ventas al mayoreo entre el 8 al 25% en los pedidos de su línea descendente. Pero además, usted ahora es elegible para comenzar a recibir ganancias por regalías. ¿Recuerda que anteriormente hablamos de regalías como una forma adicional de ganar dinero con Herbalife? Bien, esta es otra de las razones por las cuales usted quiere que sus distribuidores de línea descendente tengan éxito. Como supervisor, usted puede recibir ingresos de hasta un 5% por regalías según el volumen mensual de ventas de los primeros tres niveles de supervisores de línea descendente en su organización. Por lo tanto, al crear y mantener un buen equipo de supervisores de línea descendente, usted crea una base de negocio sólida de la cual usted es elegible para recibir cheques por regalías cada mes. A eso yo lo llamo incentivo. ¿No le parece? Para obtener más información sobre cómo funcionan las regalías y sobre cómo ganar más como supervisor, no se pierde el próximo capítulo sobre optimización de ganancias del supervisor. Gracias. 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 Gracias.